¡Hola muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Hydra Rey en el modo revancha en Dragon Quest Heroes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para enfrentarnos a este jefe tenemos que haber acabado el modo historia. Para desbloquear la zona secreta en la que lucharemos contra el jefe Atlas tenemos que acabar con los 12 jefes principales en el modo revancha en un tiempo determinado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!